aquí tenemos un madridista bien bien vamos madridista buenos días amigos bienvenido a mi canal un saludo grande para todos arrancamos el día 11 de febrero 2022 otro día más en la hora del estadio santiago bernabéu la casa de todo el madrid estamos frente a la torre 20 hay bastantes populares para avisar bastante demasiadas circulares arriba tenemos ya colocadas 1 2 y 3 3 3 3 3 3 parece que eran 4 para colocar otra más por la tarde pero yo no lo veo así que vamos a dar una vuelta al estadio cómo va cómo va el trabajo y vamos tenemos el personaje más polémico de youtube javier caereta la nave del madridismo vamos 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 a dar la vuelta al estadio así se presenta la estructura de la corona hoy 8 de febrero 2022 viernes un día muy buena de temperatura en madrid muy buena muy buena tú a tu tonto par95 qué más tubular es tubular esivas tubular es vamos 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 no vemos muy bien viduri vi vivi 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 miobre usó lo mirando estaba con el pac羅 no materiales sin más materiales están subiendo a la viga corona, viga, museo a la estructura a la estructura de la corona del estadio Santiago Bernabéu muy bien, muy bien, vamos, vamos, vamos sí señor, sí señor sí señor ¡Bumba! ¡Ay, qué susto! estoy llegando hacia la torre C y aquí les ofrezco una vista a toda la viga corona la viga museo la estructura de la corona ¡Bum, bum, 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 bum! es una locura esto espectacular aquí las nuevas piezas frente a la torre C está esperando su turno para ir a la torre C está esperando su turno para subir al cielo vamos, amigos, si no estás suscrito suscríbete es gratuito es gratis, 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 gratis suscríbete dale me gusta y activa las notificaciones para estar informado la torre C entramos ya con la calle Rafael Salgado en el fondo norte del estadio Santiago Bernabéu aquí tenemos una vista amplia la estructura de la corona por aquí por aquí poca movida poca movida a esta hora ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? aquí veremos uy, uy, uy qué grandote aquí otra pieza más para la estructura esperando, esperando esperando su turno esperando su turno en el fondo norte en la fachada se está trabajando los tramos de la escalera y también se está hormigonando las plataformas de ida arriba ahí se ve se ve ahí, ahí, ahí pero todavía no está llegando el hormigón boom, 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 boom las 11.42 11 de febrero 2022 en el fondo norte la calle Rafael Salgado bastante operarios están haciendo trabajo en los tramos de las escaleras vamos, vamos 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 a seguir en el otro tramo de escaleras si, si, si si, si, si también se está hay operarios sí, señor sí, señor eso es bueno estamos llegando a la a la torre de aquí también tenemos unos operarios colocando tornillos en las piezas de la espina en las piezas de la corona ok te duele te duele te duele estar la vista mirando para arriba sí, señor sí, señor eso es bueno la obra muy activa muy viva por el fondo norte la calle a la faxal bastante bastante desoperarios bastante actividad ahí arriba bastante actividad eso es bueno a la torre de sí, señor aquí tenemos otra vista a la estructura de la corona del fondo norte en la calle Rafael Salgado bastantes sobrarios en esta zona muy bien muy bien muy bien estamos frente al nuevo toreón todavía está hormigonando y aquí aquí que tenemos aquí dos operarios colocando ferrara sí, señor la otra parte ya está preparado con los paneles de encojado ahí la nueva pieza muy guapa muy guapa muy bien muy bien muy bien muy bien ver que tenemos más estamos en la calle de padre Damian hay bastantes operarios aquí bastante actividad bastantes operarios boom 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 ahí se ve ahí arriba así se ve bastante movida ahí arriba y sigue colocando nuevas piezas al nuevo edificio bien 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 aquí de la media estamos hacia la media de la calle padre Damian tenemos una vista espectacular si tienes la oportunidad de visitarla no te lo pierdas brutal todo lo que pasa aquí brutal si señor aquí tenemos una vista al nuevo toreón y a las piezas que están ya colocadas bastante operarios aquí bastantes todos los días hay cambios todos los días todos los días hay cambios lo que podemos ver nosotros hay bastantes cambios que no se puede ver eso está bien por mi opinión la obra va bien muy bien hombre tiene sus cosas pero va bien a la es una obra muy muy grande muy espectacular y es claro hay cambios se tardan cosas y es normal es normal todas las obras a esa escala vamos a seguir más tubulares en la obra del Santiago Bernabéu más y más boom 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 y nuevas piezas de la grada sí, 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 sí grandote pero grandote he hecho una carrera hasta aquí a pillarla vamos estamos en la calle Padre Damián nueva piezas nueva movida de la grada de la grada para arriba sí, señor sí, señor brutal me he dado una carrera desde la calle contra espina para llegar a grabarla al tiempo sí, 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 sí vamos arriba 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 Está colocando la posición del diseñador. Cuando se tensa ahí, ¿sabes? No sé cómo han dejado el elevador ese ahí tan cerca, porque cualquier golpecito de nada le dejan valor. Eso significa que tiene mucha confianza en Dios. Digo yo. Sí, 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 sí. Este es muy cerca, la verdad que es un... Ya está, ya está, ya está, ya está, está casi en la posición. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Vamos! Espectacular. Me he picado una carrera de la calle, Concha Espina, hasta aquí, a la Torre D. Para cuidar. Regresando de nueva pieza la nueva grana. ¡Sí, señor! Es algo espectacular. Esta hora es brutal. Cuando dices que no pasa nada, pasa algo espectacular. Siempre es así. Tienes que dar vueltas y más vueltas. Aquí. Más vueltas. A ver, ¿dónde hay movidas? A disfrutar del vídeo, amigos. Sí, 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 sí. Luego también tenéis un... un vídeo de la cámara rápida sobre... el izado de esta pieza. Ya. Ya. Venga. Hasta luego. Movidas. Todos los días hay movidas. Todos los días hay cambios. Sí, 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 sí. Tienes que estar pendiente. Tienes que estar por todas partes. Tienes que estar. Lateral Oeste. Lateral Oeste. Fondo Norte. Fondo Sur. Multiplicarte. Algunas veces. Cuando dice que no pasa nada espectacular, ya pasa. Alguna vez lo pillas, alguna vez no. Enorme, enorme, enorme. Ahí, 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 ahí. V migration. Va tu direction. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. C gensfuella. Vamos, vamos, vamos. Espectacular, amigos. De verdad, espectacular. A ver dónde lo van a posicionar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estamos en la calle Padre Damián. Envisado de nuevo a piezas de la grada. Sí, señor. De la estructura. Muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. Ahí, 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 posicionamos. Bien, 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 bien. Bien, bien. Ahí va el señor Abraño. Muy bien, 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 bien. Brutal, brutal. Colocación de nueva pieza de la estructura de la nueva grada en la calle Padre Damián. Muy bien, muy bien. Ya lo tienes, ya lo tienes, Morea. Ya está, vamos, vamos, vamos. Estamos ya en la calle con su espina, en teoría, ahí estaba antes, pero me he pegado una carrera para, el video es espectacular. Lo vais a ver, el izado de la nueva pieza, de la nueva grada, espectacular. Aquí estamos ya, a la torre, sí, 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 señor. Muy bien, chavales. Muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a seguir, bastante movidas, bastante, bastante. Muy bien, muy bien, muy bien. Nuevas piezas preparadas. Sí, 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 sí. Hay que ver si puedo... Ahí se ven nuevas piezas de la estructura de la corona. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenéis una vista de la cubierta de arriba. El fondo sur. En este tramo de escaleras, parecen acabadas. Sí, sí, sí. Tendrán por ahí, remates. No, aquí hay, todavía le queda algo de trabajo. Muy bien, bastantes operarios también. Bien, aquí en el fondo sur. Muy bien, 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 bien. Estamos en el otro tramo de escaleras donde también hay movida. Estamos frente a la tierra del Real Madrid. Vamos. Está ahí el Mickey Mouse. Meque, meque. Bastante operarios también aquí, en este tramo de escaleras. Bastante movida. También aquí, en el fondo sur. Muy bien, muy bien, las escaleras del Bernabéu. Muy bien, guapas, ¿no? Muy bien, muy bien. Y más tubulares, y más tubulares está llegando en la obra. Hormigón, maquinarias, por todas partes. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. Actividad y más actividad. Vamos, vamos, vamos. Vamos, madrista. Buenos días, amigos. Arrancamos el día en la obra del Estadio Santiago Bernabéu, la casa de todo el madridismo. Sí, señor. Vamos a dar una vuelta desde el fondo norte al fondo sur. A ver, a ver, para tener una imagen, cómo se presenta el estadio hoy, desde el interior. Las horas del video van a variar por el tiempo, como tengo el tiempo. Será cambios de horas, pero también como está avisando, si tenéis las notificaciones activadas, el YouTube os avisará cuando está mi video en YouTube. Pero esto que hacen ahí, está picando. Ayer no me di cuenta, ala, pero qué pasa, otro cambio, cambios y más cambios, sí señor, está picando, van a ver ahí, ahí en la grada todavía no hay ningún trabajador, están solo ahí picando, se escucha una máquina y poco más. Vamos a cerrar una semana muy, muy, muy buena, las cosas importantes, las cosas importantes. Se han colocado las piezas de arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. Y se van a seguir por esta parte. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí señor, eso es bueno. Sí señor. En el fondo sur, poca movida, ya no se está sacando tierra, tampoco se está sacando. Esperemos que ya está finalizada la cueva y van a empezar a unirnarla, ¿no? Finalizar las cosas. Bum, 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 bum. Era como se está cuidando el sexto. Top, 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 top. Eso es muy bien. Bien. Luego, por la tarde, si veo que hay alguna movida aquí dentro, vendré y haré un directo. Perfectísimo, perfectísimo. Como veo, esto no se ha despertado todavía, no lo sé. Está el almuerzo. ¿Cómo? ¿Cómo tiene las horas? Yo qué sé. ¿Alguno trabaja, alguno no? Pues vale. Entonces, para adentro aquí, poca movida. Si hay movida por la tarde, vendré otra vez y haré un directo. Si me da tiempo para todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Importante. Al interior. Bastantes piezas en la cubierta. Aquí, parón. Nada. No se está sacando tierra y nada. Y actividad. En el lateral este, en la esquina de fondo norte con lateral este. Muy bien. Vamos, seguimos. Vamos a dar una vuelta al estadio. A ver las novedades. Y no te olvides. Suscribe, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Vamos. Estamos ya acabando. El tour de la hora. El Santiago Bernabéu. 11 de febrero 2022. Estamos ya a la torre B. Aquí. No lo sé. Esto todavía se está descargando. Más tubulares, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Mirad, mirad, mirad qué cantidad de tubular. Otra, otra más y otra más. Sí, señor. Muchas gracias a todos por visitar mi canal. Suscrito y no suscrito. Si no estás suscrito, suscríbete. Es gratis. Dale me gusta y activa las notificaciones. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto.